Lista para la batalla. A unas horas de que el expresidente Trump enfrente los cargos criminales en su compa, sus abogados adelantan que harán todo para echar abajo un lejo de juicio. En paralelo, Trump encabezará su defensa ante la opinión pública. El exmandatario anunció que aparte es por la noche luego de presentarse en la Fiscalía de Manhattan, lo que según analistas es como mínimo riesgoso en medio de un proceso legal. Un posible juicio que sería histórico. Por ello, organizaciones periodísticas, entre ellas NBC News y el New York Times, han solicitado al juez que se abra la acusación formal y que se permite el ingreso de cámaras a la corte. Si este caso no se lleva bien, no se convence al jurado y al público que Donald Trump cometió crímenes serios, entonces eso pudiera perjudicar los otros casos que tiene pendientes en su contra. Lo que está pasando con el expresidente creo que realmente es una situación difícil, pero estar en vivo pasando todo lo de su juicio creo que es una parte fundamental para el pueblo estadounidense. Este domingo Trump saludó desde su camioneta a un pequeño grupo de simpatizantes que se reunió afuera de su club de golf en West Palm Beach. De cara a las protestas convocadas para el martes en Manhattan, donde la seguridad está formalmente en alerta, aunque la policía de Nueva York descarte el...